Resolveremos para ello, siempre que veamos un número con varios exponentes tenemos que aplicar esta propiedad, es decir, tenemos que multiplicar los exponentes, por eso va la base, ahora menos 1 por 2, primero los signos se multiplican, acá el 2 invisible tiene un más, ahora menos por más, menos y 1 por 2 es 2. Ahora, si es que este exponente fuera impar, como vemos acá desaparecería el paréntesis, pero como es un número par, el que va a desaparecer es el menos que está dentro, ahora esto es 2 multiplicado por sí mismo a menos 2. Recuerda que cuando hay un exponente negativo aún no se puede desarrollar, tenemos que aplicar esto, y esta propiedad dice que primero va el 1 arriba, siempre cuando hay exponente negativo, ¿de acuerdo? Y abajo se coloca lo mismo que estaba por acá, pero ya sin el menos, o sea, vamos a colocar esto mismo pero sin el menos, o sea, así. Va el 1 y abajo, 2 multiplicado por sí mismo dos veces, ahora sí, 2 por 2, 4 y esta sería la respuesta.